Ichan Michoacán Será testigo de un acontecimiento histórico Celebrando a San Francisco de Asís La llegada de una de las voces inaloenses más importantes del regional mexicano De Mazatlán, Sinaloa La voz más original La voz más original La voz más original Israel Valdés Israel Valdés Tocando todos sus éxitos La voz más original Israel Valdés Y tomaré de su piel El fútbol es hacer Israel Valdés está de regreso Israel Valdés La voz más original Por aquí andamos siempre atentos Siempre listos para dar lo mejor Porque me gusta el trabajo Israel Valdés Sacando cuenta Es muy triste darse cuenta Que la vida no es pareja Y que tienes que cambiar La voz más original Israel Valdés Está de regreso Llevas de salida Olvidaba Mencionarlo Oficialmente hoy Te largas al pasado Sábado 5 de octubre Y ya en Michoacán No te lo pierdas Celebrando a San Francisco de Asís Los jefes de Tenencia Y el pueblo en general Te invitan Israel Valdés Es la voz más original